Muy buenas soldados y soldadas. Vanilla Sky. Abre los ojos el remake de la película de Alejandro Amenábar. Ahí lo veis, Vanilla Sky es el atardecer. Cielo rosita. Me encanta el rosa, ya lo sabéis. Pero bueno, en aquella película, tanto en una como en otra, en una lo hace Eduardo Noriega y en otra lo hace... Creo que era Eduardo Noriega o Félix Martínez, no me acuerdo. La verdad creo que era Eduardo Noriega. Y en otra lo hace el bueno de Tom Cruise. Andan solos por una caña. Así me he sentido yo muchas veces. Andando solo por una caña. Como si fuera una pesadilla. Pero al final había que abrir los ojos. Y hoy 28 de marzo, esto está grabado el 27, mientras que todos estáis atentos a España-Argentina, para si juega Messi, si no juega, etc. Yo me he venido, evidentemente, y me voy a dar la vuelta. Ahí. Si antes habéis visto un vídeo en el hostal, que es sinónimo de YouTube. Mucho. Y boom, semántica en New York, la Napolitana... Por cierto, todos... Este chico de Granada, que no me acuerdo cómo se llama... Hay que decir que todos tenéis que estar tranquilos. Me he encontrado un euro en el bolsillo, en el bolsillo, perdón, en el suelo, y eso significa, evidentemente, que ya he recuperado lo del tío del agua. Bueno, quería deciros que este es un símbolo de soldados. Es un símbolo de la ciudad de Valencia. Ya lo sabéis, las torres de Serrano. Pero es un símbolo también de soldados. Aquí empezó soldados. Aquí empezó un poco ese movimiento solidario por ayudarme. Un año. Un año ya de aquel vídeo. Y a principios de abril, aquella noche, en la que Juan Gato con otros, decidió que tenía que cobrar. Que no era justo que intentara dar dinero a la gente. Y no cobró. Dicho lo cual, siempre me opuse a eso, eh. Siempre me opuse, pero bueno. Evidentemente, después, que haya gente que no lo entienda, las necesidades han sido otras y, evidentemente, había que cobrar. Estoy exactamente en el mismo punto donde llegamos a 10.000 suscriptores ahora mismo. En el mismo. ¿Os acordáis de esto? En aquel live, ahí, saltando y brincando, haciendo el Ronald y Cristiano. ¿Qué cosas, eh? Un año. Si me hubieran dicho el pasado 28 de marzo de 2017 que esperaba para esto, para este canal, en la vida me hubiera imaginado esto. No hubiera respondido esto. Ahora somos más altos, más guapos y más fuertes para algunos. Y para otros somos más bajitos, más débiles y más feos para otros. Evidentemente, estas torres de serrano, me voy a poner aquí así, estas torres de serrano significan mucho, muchísimo, muchísimo, de verdad. es un sinónimo de fortaleza, absoluto. Y un año después estamos con 20.000 suscriptores, 20.200, más o menos. A pesar de que en los últimos días, por los últimos acontecimientos, ha habido gente que se ha ido, unos 60, en marzo se ha parado mucho la bajada, muchísimo, febrero fue durísimo en eso, y hay que reconocerlo, enero fue durito, pero no tanto, pero, pero febrero fue muy duro, febrero fue muy duro. Y marzo se está aguantando el tipo. Se está aguantando el tipo, evidentemente, a pesar de todo lo que ha pasado. En algún vídeo os he dicho que espero que el 28 de marzo de 2019 pueda decir que somos 40.000 suscriptores, incluso acabar este 2018 con 40.000. Yo repetiría prácticamente todo lo que ha pasado. Evidentemente, durante este año ha habido, y no me refiero a ver de esos rojos, no, ha habido grandes aciertos, y ha habido grandes fallos. Hemos hecho, bueno, voy a hablar en primera persona, he hecho cosas deleznables, abominables, y bochornosas, pero también he hecho cosas maravillosas, y muy bonitas. En este momento del balance, y aquí quiero hablar de soldados, ha habido momentos en los que hemos estado mucho más fuerte en soldados que ahora, no lo voy a negar, pero poquito a poco se va recuperando la ilusión, poquito a poco la gente va hablando. Ya sabéis que hoy es el último día para pagar 10 euros un año entero de soldados, a partir de mañana cuesta 20 euros, y también costará 10 euros al mes, para quien prefiera pagar al mes, y si no se termina con más de 9,99 unidades en positivo, entre live y prepartido, el mes siguiente no lo pagas. Es decir, puedes acabar en positivo, con 5 unidades, por ejemplo, y no pagar el mes que viene. Imagínatelo. Mes natural desde tu entrada, es decir, si entras el día 5 de abril, por ejemplo, hasta el 4 de mayo, contabilizando las apuestas que se han lanzado en esos días. Evidentemente, durante este año también ha habido un movimiento hater, lo asumo, en el que en muchas ocasiones he sido coherente y lógico, y en otras no tanto. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Gente que no había estado en soldados, llamando a los soldados niñatos y cosas así, o que en pocas palabras eran tontos, porque se dejaban estafar, cuando alguien cobra 20 euros al año, o como ha sido en otros momentos de la historia de soldados, 30 o incluso 40, pero lo que yo decía, a todos estos, que busquen a otros, que cobran eso al mes, que me dejen en paz. Aquí empezó todo. En el río, con el primer vídeo, y aquí. Con los primeros vídeos, de hecho. Yo no os puedo prometer verdes o rojos, de hecho, huid de quien os lo prometa. Ya he dicho en alguna ocasión, que veo mucho tipster que solamente saca verdes, benditos sean. El que quiera verdes que se vaya con ellos, y cuando descubra el truco, que me lo diga. Lo que siempre os he prometido, es trabajo, 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 y honestidad, y cercanía, y transparencia. Digan lo que digan. No conozco ningún tipster que diga, he perdido 30 unidades este mes. Bueno, los hay, los hay, no voy a engañar, pero los hay. Pero sí que es verdad que salir, y tener que aguantar a los que he tenido que aguantar, no se los recomiendo ni tan siquiera a Sergio Lasso Almiñana. Ni tan siquiera a él. Ni a Kike Pix, ni a La Lacra, gente que debe tener mucho tiempo libre, de verdad. Solamente quiero decir, que mira que bonita está la bandera de Valencia, la Real Señera, flamechanta al aire, que a los soldados, solo les puedo prometer trabajo, mucho trabajo. Evidentemente, en los próximos 365 días, vendrán tiempos muy buenos y muy malos, como en toda la vida. Pero, esto no es fácil, lo decía antes. Muchos han intentado esto, al rebufo mío, o por iniciativa propia, y no es fácil. Hay un dicho, que se emplea mucho en el deporte, que es, que lo fácil es llegar, y lo complicado es mantenerse. doy fe. Llegar no ha sido difícil, ha sido costoso, mucho trabajo, pero no ha sido difícil. El problema es mantenerse. Por eso, por ejemplo, cuando me preguntáis por Juan Gallada, siempre digo, que, joder, un tío que lleva tantos años, y se mantiene donde está, tiene mérito, y es bueno. Evidentemente, habrá gente que le diga, como a mí, burros hay en todos los lados, que no ven que, que como el otro día vi un vídeo de él, habla de rachas, y de cuestas buenas o malas, pero que, otra cosa es la forma de trabajar, te puede gustar mi forma de trabajar, que tiro muchas apuestas, que tengo muchos mercados, o que no, o que sí. Y, bueno, eso es criticable, y lo acepto. Como el otro día hablaba con Mark, el chico de pronósticos deportivos. Todo eso es criticable, por supuesto. Y se puede defender, o se puede criticar, en sentido negativo. Pero, pero yo soy como soy. Y eso sí, ha habido momentos que no he sido como soy. Vamos a volver, un año atrás, vamos a disfrazarnos de McFly, aquí nunca nadie ha dicho, no respetéis el bank, aquí nunca nadie ha dicho, ha borrado 23 veces, reseteado 23 veces un blogabet, aquí trabajamos como trabajamos, somos... francos. Y me estaba ririendo, porque claro, también es un guiño a Mark y a Ferran, que creo que van a hablar bien, espero, porque si no me la estarían metiendo bien, en mi vida. Vamos a ser francos y sinceros siempre. Honestidad, transparencia, y mucho trabajo. Y a partir de ahí, vendrán 4 o 5 meses en verde, como han sido desde el maldito septiembre, y este mes, que tal vez termine en rojo, porque realmente ha tenido 15 o 20 días, entre falla, semana santa, y el paro en este, ha sido acojonante. Lo dicho, un fuerte abrazo, que se os quiere y que visca las torres de Serranz. No sé decirlo en gallego, perdón, Sorionac, con gratulations, moltes felicitats, muchas felicidades a todos, el haber llegado hasta aquí no es mérito mío, tengo una parte de culpa, a los que os tengo que felicitar es a vosotros, a los youtuberos y a los soldados. Muchas gracias y hasta ahora.